La noche tiende sus pegues de amor A donde van a morir las palabras Donde amanece fervir la ilusión Y se despojan de penas el alma Por las astillas de algún corazón Por esos cielos de luna que estallan Oye preguntas que lloran de amor Y no hay respuestas que puedan calmarlas Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír de esa historia pasada Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman apenas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero oír de esa historia pasada No quiero oír de esa historia pasada Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman de penas el alma El día sueño es espejo de sol Donde se mira triunfa la esperanza Ayuda a creer tu sueño de amor Para volver a creer el mañana Pero en el fondo de aquel corazón Por esos cielos de luna que estallan Oye preguntas que lloran de amor Y no hay respuestas que puedan calmarlas Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero hablar ni de ti ni de mí No quiero oír de esa historia pasada Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero oír de esa historia pasada Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Y me lastiman de penas el alma Miénteme Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga No quiero oír de esa historia pasada Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman de penas el alma Miénteme Pero no pongas el dedo en la llaga Que tus palabras siempre me hacen mal Y me lastiman de penas el alma